La mayoría de las instancias que recibieron en 2014 recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos las han incumplido parcial o totalmente, según el informe que el organismo difunde a través de su página web. Y es que de las 35 recomendaciones emitidas en ese año, únicamente 6 han sido cumplidas a cabalidad por las dependencias señaladas, lo que equivale apenas al 17% del total. De acuerdo al desglose, la dependencia que más recomendaciones recibió en 2014 fue la Fiscalía General del Estado con 18, que equivalen a poco más del 50%, y fue también la que menos atendió los llamados de la Comisión Estatal, pues a la fecha no ha cumplido al 100% ninguna de ellas. El segundo ente más señalado fue el municipio de Durango, que recibió cinco recomendaciones en total, de las cuales ya cumplió dos. Enseguida apareció la Secretaría de Educación del Estado con cuatro recomendaciones del organismo público autónomo, solo una de las cuales ha cumplido al 100%, y después está la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que cumplió ya una de las tres recomendaciones recibidas. Las otras dos instancias que cumplieron con recomendación de la CDH fueron los municipios de Peñón Blanco y Pueblo Nuevo, mientras que los de San Juan del Río y Nuevo Ideal, así como la Secretaría de Salud, también tienen pendientes por cumplir. Con imágenes de Alberto Barrios, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.